Hola, hace unos días estuve en Ceuta y su plato más emblemático es un super bocadillo de corazones de pollo con agioli. Y hoy voy a preparar una versión. Lo primero que hacemos es la mezcla de especias. Podéis comprar directamente especias para pinchos morunos. Yo pongo una cucharada de pimienta negra, una cucharada de pimienta blanca, una cucharada de jengibre en polvo, unas hebras de azafrán, una cucharada de cúrcuma y un pellizco de sal. Y una vez molido lo reservo. Ahora vamos a abrir los corazones de pollo. Una vez abiertos los ponemos en un bol y añadimos el zumo de medio limón. Por otro lado, picamos un ramillete de perejil junto a cuatro dientes de ajo y lo añadimos. Añadimos un buen chorro de aceite de oliva, cubrimos con un par de cucharadas de la mezcla de especias y por último añadimos media cebolla tierna bien picada. Lo mezclamos bien y lo dejamos macerar un mínimo de una hora. También lo podríamos dejar toda la noche. Para el aioli o mayonesa con ajo ponemos un huevo, un diente de ajo, un pellizco de sal y un buen chorro de aceite de girasol. Batimos y ya tenemos un super aioli. Y ahora vamos a saltear bien los corazones de pollo hasta que cojan un buen color y ya podemos montar el bocadillo. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Chau.